Vamos con las pasiones desbordadas de... ¡Químico Ultra Mega! Señores, en una patronales de Jaina San Cristóbal chequeen lo que pasó con Químico Ultra Mega. El público... ¡Ah! 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 ¡Químico! ¡Químico! Pero su primo seguro... Chequea. ¡Audio! ¡Pedan y miguelos! ¡Los tenemos que estar! Los profumo como en los tiempos de antes. ¡Eres tonta! ¡Eres tonta! ¡Pedan y miguelos! ¿Distas se ponen en los shows? ¿A estar repartiendo dinero para que luego pase esto? No, Yelida. Para que luego pase... Pero dime, porque por él no es... ¿Y este es más pegado? ¿Químico Ultra Mega, el que le dio el manotón al otro? Ambos están muy bien. Ambos. Pero miren la diferencia. Entonces, usted se dejo manosear. Revisate a veces de robar Para quitarle los tenis Para químicos ser mejor Para quitarle los tenis Señores Vamos otra Seguimos con las breves ¡En Puyuda!